Reivindicar el Corredor Mediterráneo no es reivindicar una vía, es reivindicar un eje de desarrollo económico. El Corredor Mediterráneo permitirá un transporte de mercancías inteligente en el que el ferrocarril juega un papel esencial al suponer ahorros energéticos, de costes logísticos y de impacto medioambiental respecto al transporte por carretera. Es clave la apuesta por el Corredor Mediterráneo para preservar la competitividad de la comunidad valenciana y de sus puertos.